¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Dile que no te la lleves. Que digo yo. Eee LIFFAcy no te la lleves. Es horrible. ¿Eh? ¿A qué? ¿Con botella? ¿Qué? ¿Nada más? Sí, que no tienes la visita de ningún lado. Por lo que ahorita hay muchos carros ya. Mucha gente hay en la calle ya. Andan viendo y viniendo al panteón. Y ahorita no tienes nada que salir. Si quieres ir, vas mañana temprano donde vas a ir. Pero ahorita ya no. Mucha gente. Mucha. Mucha gente. 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 Gracias. 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 ¿A qué chico vas a ir? ¿Vale el calentario no? ¿A qué chico vas a ir? Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya acabaría de hablarme. Gracias. 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 Gracias.